A pasar otro tema, esta mañana los lugareños de Ciudad Cortés se ubicaron y recuperaron el cuerpo de un adulto mayor atacado por un cocodrilo. El hallazgo se dio a poco más de un kilómetro de donde ocurrió el ataque. Pasada las 7 de la mañana de este miércoles se alertó al servicio de emergencias 911 sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de don Santiago Cruz, de 65 años de edad y que en la tarde de este martes fue atacado por un cocodrilo en el río Grande de Térraba. Esto en el sector de Rancho Quemado en Ciudad Cortés, Cantón de Osa. La Cruz Roja colaboró como es usual en la búsqueda y fue este miércoles que lugareños dieron con don Santiago. Él estaba recogiendo agua del río como un galón cuando fue sorprendido por el reptil. El hallazgo de recuperación del cuerpo se dio a poco más de un kilómetro de donde se dio el ataque. Sus familiares más cercanos agradecen el esfuerzo por encontrar al adulto de mayor de 65 años de edad, entre ellos su hijo. Llama y nos da el informe que el cuerpo está ahí, que si podemos bajar para ir a buscarlo. Al momento del incidente, otra persona acompañaba a don Santiago, pero al estar fuera del agua, esta persona resultó ilesa. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.